Exacto, a ver si coincidimos. Hola a todos y a todas, estamos en una nueva sesión del Foro COVID. Foro COVID que hoy hacemos sesión con una persona a la cual tengo el placer de conocer online, como todo pasa en este mundo en estos años. A Elena la conocí en una entrevista que hicimos en Gaceta Sanitaria hace ya casi dos años y a partir de ahí también contactamos porque ella fue persona clave en la carta que dirigimos un grupo de científicos españoles a la revista Lancet y a Lancet Public Health pidiendo una auditoría, una evaluación de la gestión de la pandemia. Coincidimos también hablando con el ministro de Sanidad en esos momentos Salvador Illa y luego también en un trabajo, en un artículo que hicimos para la revista Gaceta Sanitaria. Por tanto, todo lo que nos conocemos es de trabajo en diversos momentos. Ella, Elena, es una persona fantástica. Quiero decir que ella es profesora en la Universidad de Singapur por un lado y la London School por otro. Juega en dos ligas. Además, es editora jefe del Journal of Migration and Health. También es miembro del Consejo del Foro Económico Mundial. Y una de las cosas que también hay que destacar porque ha formado parte del secretariado del panel independiente de la Organización Mundial de la Salud alrededor de la evaluación de la gestión global de la pandemia. Y por tanto, un placer tenerte aquí, un lujazo, un lujo fantástico que en este foro COVID del Ayuntamiento de Granada puedas estar contándonos qué lecciones, valoras has aprendido o nos puedes enseñar en esta pandemia. Muchísimas gracias, Elena. Muchas gracias, Joan Carlas. Empezamos con las diapositivas. Muy bien, si te doy así las vemos y yo las puedo ir pasando, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, pues Joan Carlas, muchas gracias por la presentación. Yo creo que más o menos hablaré como una media hora y luego también preguntarás algunas cosas y luego pasaremos a preguntas de la audiencia, si hay alguna. Y como has dicho, mi intención para hoy es hablar de las lecciones aprendidas de la pandemia, una mirada global y cómo prepararnos para un futuro. ¿Se me escucha bien, Joan Carlas? Perfecto, perfecto. Muy bien. Lo que quería centrarme hoy es un poco en lo que, como decías tú, en lo que hemos aprendido en estos dos años, desde que hicimos la entrevista juntos también. Y desde explicar muy claro desde qué mirada vengo yo, porque creo que una cosa que no hemos hecho muy bien en la pandemia, y creo que durante mi presentación también quiero ir reconociendo errores que hemos hecho o áreas para mejorar. No hemos sabido comunicar muy bien como expertos o expertos que dentro de las personas que estudiamos el COVID-19 había muchas especialidades y que cada uno somos expertos en un área muy pequeñita, incluso de la salud. Y parece que las personas que han salido en los medios tenían que ser expertos en todo. Y creo que hay que enfrentar mucho eso, de que todos tenemos áreas pequeñas y que todos seramos necesarios para dar una respuesta. Y a veces quizás creo que hemos fallado un poco en que han sido varias personas que hablan de todo, en lugar de tener más expertos o expertas que hablan de su área de especialización. Así que primera crítica o error que reconozco también de nuestra parte. Luego hablaré de lecciones aprendidas de COVID. Como has comentado tú, hablaré de la experiencia internacional, luego de las reformas necesarias a nivel global, que vienen del informe que preparamos para la OMS, que era un análisis de mirar el pasado y el futuro y hacer una evaluación a nivel global y nacional. Y que esto fue pedido por los dejados miembros de la OMS. Y yo participé, formé parte del secretariado. Luego comentar un poco sobre la evaluación de la experiencia de intentar preguntar por una evaluación y lo podemos hablar juntos también, Joan Carlas, por haberme involucrado y me ayudaste mucho también en elegir los científicos y en todo el proceso en sí, porque eres mucho más conocido que yo de la salud pública en España. Y luego otra vez, hacer un análisis reflexivo de los errores que hemos comentado. Sí, sí, ¿qué te parece bien, Joan Carlas? ¿Te parece bien que cubras las áreas en la presentación? Perfecto, perfecto. Y si tienes alguna pregunta, me quieres interrumpir en algún momento, ya sabes que a mí me encanta, así que ya me dices. Lo sé, así lo hicimos en la conversación que tuvimos de la cita sanitaria donde intercambiamos muchos momentos y muchas visiones. Así que si no te importa, te iré trayendo de vez en cuando, que a mí me encanta saber tu entrevista también. Pues aquí comentar, Joan Carlas y a la audiencia, lo que decía al principio, que todos tenemos un área de investigación. Yo, por ejemplo, mi área es salud pública, pero dentro de la salud pública los sistemas de salud. Y en específico, en la resiliencia de los sistemas de salud cuando hay un choque en el sistema. Y puede ser, en mi área había trabajado en el tema de la crisis de austeridad, luego estudié las crisis migratorias y luego también miré el tema del ébola y el VIH. Luego, claro, como tenía experiencia, también había trabajado en preparación a pandemias cuando estuve en Asia y cuando empezó COVID, pues ya tenía un equipo trabajando en esta área. Y como podéis ver en esta diapositiva, lo que está muy claro es que hay cuatro fases cuando hay un shock en un sistema de salud. La primera es el shock, la primera es la preparación, que tendríamos que estar ya preparados para este tipo de choques. Y creo que también, teniendo una actitud crítica, sobre todo Europa, los países europeos están muy mal preparados para una posible pandemia. El segundo estado y el tercero es el shock y los sistemas de alerta que tienen que ponerse en funcionamiento una vez tienes un shock. Y aquí, de nuevo, creo que fuimos lentos y no supimos adaptarnos al principio de alerta. La idea está de que cuando doy un shock en tu sistema tienes que apretar un botón rojo y todos los sistemas se tienen que poner en funcionamiento y tienen que haber estado testados. Y la tercera es, y la cuarta es en la que estamos más o menos ahora, que es cuando hay el choque y el impacto y lo que tienes que manejar. Y la segunda es, ahora nos tenemos que preparar para una posible próxima pandemia o choque. Esperemos que no pase, pero tenemos que estar preparados. Aquí es fundamental. Dentro de todo este proceso está todo el área de monitorear y evaluar tu respuesta constantemente. Y yo he enfatizado mucho en esa necesidad y creo que se nos tomó el guante, pero aún sí es algo que tenemos que imprimir mucho más en nuestra cultura. En salud pública lo sabemos, que tenemos que monitorear y evaluar constantemente, pero creo que hace falta más enfatizarlo y sobre todo que llegue más a la clase política. Mirando el sistema de salud, cuando se habla de sistemas de salud, igual se tiene una noción muy limitada de lo que es un sistema de salud. Y aquí siempre me gusta enseñar esta especie de pírculo donde la comunidad la ponemos en el centro porque es muy importante que involucremos a la población y a la comunidad en la toma de decisiones y el diseño de nuestros sistemas de salud. Y creo que esta es una de las grandes reformas que hace falta. Pero nuestro sistema de salud es cómo se financia, cómo es la gobernanza, la co-gobernanza. También el sistema de salud, la salud pública, todos los ámbitos de la información que hace falta y cómo la evidencia está traspasada también con la gobernanza o con el liderazgo. Y a su vez, es cómo el sistema de salud está conectado con otros sectores. Porque también hemos aprendido de esta pandemia que no podemos trabajar solos y que hace falta enlazar con otros sectores, como en este caso sería lo que llamamos One Health, que es conectar con el sector animal y el medio ambiente. Dentro de la salud, también comentar que si os he dicho que hay muchas partes y yo soy experta en sistemas de salud, dentro de los sistemas de salud, en cada building block de Downs, en cada bloque, hay expertos en ese bloque. Aunque yo haga todo el sistema de salud y hay, por ejemplo, en mi escuela de salud, un tercio, nos dedicamos a salud pública y sistemas de salud, un tercio de la escuela, o sea, más de 200 personas. Y dentro de ese bloque está la financiación, que ahí habrá como un tercio, que son expertos en cómo se tiene que financiar un sistema de salud. Así que os comento que todo es muchísimo más complejo y hace falta mucha especialización para poder realizar investigaciones sobre este área. Y este es un gráfico que hemos hecho ahora, porque hemos propuesto un nuevo marco conceptual en cómo se ha financiado el COVID-19, que yo creo que se ha hablado muy poco de cómo los países financiaron su sistema de salud y qué estrategias implementaron en las diferentes cuatro fases. Que os dejo ahí la diapositiva para que la veáis y os interesa con un poco más de tiempo. Antes de entrar en el panel independiente, las recomendaciones que hicimos a nivel global, comentaros de dónde vengo yo. Y como comentaba Joan Carras, yo estaba en Singapore cuando empezó todo. Y mi idea desde un principio, o incluso la de mi jefe en ese momento, que es el dean de la Escuela de Salud Pública, cuando estábamos hablando, él sabía que ya tenía un equipo de sistemas de salud, que habíamos trabajado varias crisis. Y me dijo, por favor, me interesa mucho que muevas a todo tu equipo a trabajar en COVID. Estoy allá en diciembre. Y una de sus grandes preocupaciones me dijo, tengo la intuición de que se ha enfatizado demasiado que el problema va a ser mucho más en países africanos, sobre todo viene de la OMS, esta idea de que los sistemas de salud no van a estar preparados. Y él me ponía en duda que, de hecho, los países europeos fuesen a estar preparados para la pandemia. Y cuando me hizo la pregunta, me quedé pensativa durante unos minutos y dije, claro, todo nuestro... Y me dijo, precisamente viendo tus estudios anteriores. Y me quedé pensando y digo, si todos nuestros estudios sobre la austeridad, sobre todos los recortes que se habían hecho, cómo iban a perjudicar en una futura crisis. Y realmente me hizo reaccionar y dije, pues, es posible que no estén preparados. Y ahí es donde publicamos el primer artículo que tenéis ahí, que pone... Siempre ponemos los títulos de una forma, dejando que el lector tome sus propias decisiones. Y la idea era, traduciendo al castellano, los sistemas que performan muy bien, sin identificar cuáles eran, estarán preparados y serán resilientes para el COVID. Y lo que luego se vio, y este salió ya en marzo, antes de que la crisis estuviese en Europa, o unos días antes, lo llevábamos preparando desde diciembre. Si bien es cierto que intuíamos que quizá no iban a estar preparados, creo que nadie puede decir que ellos prevenían esta crisis y que se tuviese este conocimiento de que iba a ser una crisis tan intensa. Creo que lo que pasó en Italia, lo que luego pasó en España, es cierto que nos pilló a todos un poco desprevenidos. Y era precisamente por la naturaleza del virus también. Luego continuamos trabajando. Mi idea muy clara era, en el primer año sobre todo, ¿qué pueden aprender otros países de experiencias que están teniendo éxito? Y aquí veis, pues, publicamos uno sobre Singapur. Luego hicimos uno inicial sobre España, diciendo cuáles eran los retos que creíamos que podían ser los peores retos en un principio. Y aquí destacamos sobre todo, que luego desgraciadamente acabamos teniendo razón, la idea de que pensábamos que una de las mayores crisis o preocupaciones podía ser que los partidos políticos intentasen tomar rédito político de la crisis y que no colaborasen de manera adecuada y que la población dejase de tener confianza en las medidas. No pasó inicialmente, pero acabó pasando. Lo cual es un tema que tenemos que abordar más y pensar más cómo la gobernanza es muy importante en el control de las pandemias y cómo podemos mejorar eso. Y sobre todo el tema de la confianza. Tampoco se ha hablado lo suficiente durante la crisis. Últimamente se habla más y, de hecho, hubo un artículo en El País que me gustó mucho sobre qué impacto tiene la confianza en nuestros gobernantes sobre el manejo de la pandemia. Y creo que hace falta más trabajo sobre ese área, como he comentado antes. Y luego aquí uno con detalle de diferentes artículos que hemos publicado. Uno sobre Taiwán, que para mí es uno de los países que mejor en su principio manejó la pandemia. Siempre digo en su principio porque otra cosa que hemos aprendido es que los que países que empezaron muy bien, luego igual no les fue tan bien. O sea que también es muy difícil decir claramente qué países le hicieron mejor. A mí me gusta más decir que durante el primer año los países asiáticos quizás respondieron de una manera más adecuada, pero luego en el segundo año, sobre todo con el tema de la vacunación, los países europeos lo hicieron mejor. Y aquí el artículo que tenemos es el de Taiwán, que quizás extrañamente es el que me trajo más problemas en publicar este artículo. Quizá podéis hacer intuir por qué el hecho de publicar un artículo sobre Taiwán no fue muy bien recibido en algunos países. Lo dejo ahí. Luego continuamos trabajando y en este aspecto siempre nuestro equipo era esta idea de aprender y era un poco difícil porque también es cierto que todos aprendíamos mientras la pandemia iba evolucionando. Era difícil prever todo lo que iba a pasar y hay que reconocer que aunque algunos países tenían más experiencia que otros, en muchas áreas era territorio nuevo y hay que reconocerlo también eso. Que era muy difícil para las personas que estaban gestionando la pandemia acertar siempre y en muchos casos la evidencia no la tenían en el momento que la necesitaban. O sea que también hay que reconocer la dificultad que han tenido los gobernantes por la falta de evidencia. En este caso queríamos hacer un artículo sobre una vez se abrió la mayoría de confinamientos en todos los países, hacer un estudio comparativo entre países europeos y asiáticos. Y mi idea era trabajar con los líderes a nivel internacional más reconocidos, europeos y asiáticos, y trabajar juntos. Para mí siempre era esta idea de aprender los unos de los otros y poder plasmarlo en artículos. Soy consciente de que este artículo fue muy bien recibido y países como Alemania y Reino Unido lo tuvieron en cuenta para sus estrategias. Aquí me gustaría destacar que después de un año o un año, un año y medio de la pandemia me contactó el BMJ y me dijo, por cierto, hemos escuchado que en Singapur ya estaban preparados, queremos hacer un artículo de la preparación que ya tenían países antes, porque parece que les ha ido mejor. Y yo pensé, ah, ahora se han dado cuenta. Y también recuerdo escuchar un político en Cataluña decir, era complicadísimo diseñar nuestras estrategias, porque íbamos con una libreta en blanco. Cuando escuché eso pensé, ¿cómo vamos a ir con una libreta en blanco? Cuando había países que ya habían pasado el SARS y el MERS, incluso países africanos que habían pasado el ébola y que podríamos haber aprendido de ellos. Y aquí me gusta dar el ejemplo de esto, no sé si se ve muy bien Joan Carlas, pero hay una hoja de periódico de una portada que pone, todas las escuelas estarán cerradas hasta abril número 6. Y esto no es de estos dos últimos años, esto es del 2003 en Singapur. O sea, que había países que ya habían pasado por estas situaciones y ya habían tenido que cerrar sus escuelas. Y lo que más me chocaba siempre de Singapur y que lo enfatizaba, pero no se me hizo mucho caso, era esta idea de que, y que la podemos tener en cuenta ahora, ya era un poco tarde en el momento que pasó, que hacían sus ejercicios de simulación. Yo no lo he escuchado hablar, no sé si tú lo has escuchado, que se hayan hecho en España algún ejercicio de simulación. Pero es esta idea de, veo que dices que no con la cabeza, es esta idea de preparar tus sistemas de salud y en el caso de Singapur, cortar todo el país y hacer como un simulacro de que hay una pandemia y cómo se tienen que poner los sistemas en funcionamiento. Es muy difícil hacerlo bien si no has testado tus sistemas. Y aquí, por ejemplo, mirando en detalle no se ve muy bien, pero la idea es que en las primeras 24 horas se tiene que establecer un sistema de rastreo que en España no sé cuántos meses se tardó en implementar. y recuerdo muy bien que antes de que se tuviese el primer caso en Singapur de COVID, mis estudiantes de salud pública ya me dijeron, lo sentimos mucho, Elena, vamos a tener que dejar de venir a clase porque nos han pedido el gobierno que formemos parte del equipo, del grupo que va a organizar el seguimiento de los contactos. Esto antes de tener el primer caso. Así que sí que se podía aprender y que sí que había países que estaban mejor preparados. También tenían un stock de más de seis meses de mascarillas. Me gusta mucho enfatizar eso porque eso fue fundamental. Y todas las enfermeras y doctores recibían un training cada tres o cuatro meses de cómo reaccionar si había una pandemia. Así que para la próxima se puede aprender de estos países. Entonces ya estaba con estas investigaciones y me contactó, o bueno, fue una especie de medio contacto, pero también apliqué al puesto porque vi que se iba a hacer el panel independiente que había pedido la OMS y Pedros era el responsable de elegir a los dos cocheas y luego los dos cocheas independientemente iban a elegir a los demás paneles, los diferentes paneles del miembro y luego elegir su secretariado, que en este caso el secretariado era encargado de hacer la investigación y escribir el informe y yo era parte de ese secretariado, era responsable de organizar toda la investigación a nivel nacional. Y como podéis ver aquí, las dos cocheas, la primera Helen Clark, yo había trabajado con ella en el pasado en el World Economic Forum y nos conocíamos bien y luego Madame Sherly, la primera presidenta africana que no había tenido esa posibilidad de trabajar con ella, pero que ha sido todo un orgullo y un placer aprender de ella. Y luego los miembros del panel pueden ser interesantes porque yo cuando primero los vi pensé, hay muchos políticos aquí, pero era la idea de esa mezcla de políticos con experiencia y de científicos y eso luego lo entendí muy bien porque para que se implementen las recomendaciones, luego hacía falta todo ese proceso, de hecho en nuestro equipo teníamos embajadores de cómo hacer que realmente se implemente el cambio. Y ahí es donde te das cuenta de que esa experiencia de los investigadores muchas veces no la tenemos. Hacemos nuestros informes o nuestros artículos y esperamos que se implementen las recomendaciones, pero luego no, hay un proceso mucho de negociación, de compartir y conseguir un consenso que a nivel global no era fácil. Como podéis ver aquí, el proceso lo empezamos en mayo ya, desde hace ya mayo del 2020, era una resolución de la OMS y lo que era muy importante, que yo creo que sería buena para la española, creo que ya puedo ir haciendo comparaciones, es que nosotros éramos muy abiertos y había mucha transparencia en todo el proceso, que creo que eso es fundamental, la idea de que íbamos recolectando los datos y hacíamos lo que son progress reports y informábamos a los diferentes, presentamos a la OMS antes de presentar el informe final. Y la idea ahí es crear confianza, que estás trabajando, que vas haciendo progresos. Yo me he dado cuenta ahora que es tan importante como el report final. Tiene que haber transparencia en todo ese proceso de cómo recoges tus datos y cómo haces el análisis. Y si podéis ver aquí, era igual de importante hacer lo que llamamos round tables, que son discusiones de grupo, estar segura de que todas las personas que participaron en la pandemia, todos los grupos, organizaciones, pacientes pudieron formar parte y ser escuchados. Y eso era muy importante para nuestro informe, que hubiese un consenso y que escuchásemos lo que las personas que habían participado, que habían gobernado, tenían que decir para mirar a un futuro. Y la idea era muy clara, teníamos que mirar a los informes que se habían hecho en el pasado, reconocer qué había pasado, teníamos que documentar qué había pasado en la pandemia a nivel global y a nivel nacional, y dar recomendaciones mirando a un futuro. Y lo que estaba muy claro en este informe era que no buscábamos culpables. La idea era, había que documentarlo para que fuese un documento histórico que se pudiese mirar hacia atrás, pero siempre pensando en qué mundo mejor necesitamos y qué nos puede llevar a ello. Y sabíamos que antes de nuestra comisión, quizá la nuestra ha sido la más extensa y teníamos más capacidad de recoger datos de las que se ha hecho hasta el momento, pero si bien es cierto antes que la nuestra había habido 12 paneles por diferentes áreas y ya sabíamos nosotros que las recomendaciones, la mayoría de ellas no se habían implementado. Así que éramos muy conscientes de que es muy triste, pero se hacen estos informes, todo el mundo dice que es maravilloso y luego no pasa nada. Luego os cuento un poco lo que ha pasado hasta ahora, algunas áreas positivas y algunas áreas un poco decepcionantes. Ahora brevemente voy a dar resultados más generales sobre la evaluación y luego hablaré específicamente de las recomendaciones. Los resultados a nivel global creo que en realidad todos hemos pasado por la pandemia, toda la mucha gente que estará viendo la ha estudiado, así que ya sabéis un poco los resultados, pero lo teníamos que documentar. Y nuestra conclusión principal es que a pesar de todas las alarmas y de todas las lecciones aprendidas, el mundo no estaba preparado para la pandemia. Aunque parezca obvio, era nuestro trabajo hacer una investigación exhaustiva sobre eso. Y cuando me refiero a una investigación exhaustiva es que hicimos un análisis de qué pasó día a día, hora a hora, durante los tres primeros meses. Porque son los meses fundamentales para poder contener una pandemia y poder poner los sistemas en funcionamiento. Entonces ese trabajo fue muy laborioso y sí que es cierto que tuvimos acceso a todos los documentos. de la OMS para poder mirar qué es lo que había pasado, quién había tomado las decisiones. Y en general el artículo este lo publicamos en el Lancet y de hecho fue la portada porque lo consideraron que era muy importante como documento también histórico. Y lo que vimos es que había habido errores a todos los niveles. Desgraciadamente había habido errores tanto por parte de la OMS en la tardanza como por parte de China en dar la información. Pero luego lo fundamental fue que los países tardaron en responder. Ahora os lo explicaré un poco mejor. Pero también comentaros aquí en esta diapositiva que no se ha hablado lo suficiente es que el mundo, bueno, o en general la OMS y otras organizaciones teníamos unos índices que miraban si los países estaban preparados o no. Porque esto es fundamental, medir primero. Tenemos que medir para poder comparar si los países estaban preparados para una posible pandemia. Y la parte principal que identificamos es que ni siquiera estos índices funcionaron bien. Y el más famoso es el de John Hopkins que se llama el Global Health Security Index donde se equivocó completamente en los países que se consideraban que estaban mejor preparados en cómo luego respondieron. En el índice, el número uno y el número dos son Estados Unidos y el Reino Unido. Y los países peores preparados eran los africanos. Y como veis, no fue la realidad lo que pasó. Y aquí nuestro comentario era que todos estos índices que miran a cómo preparan los países solo se fijaban en indicadores cuantitativos. Y es muy importante mirar también indicadores cualitativos como la confianza, como el liderazgo. Y que en su momento no se miraron porque eran difíciles de medir. Lo que os comentaba de la tardanza, en general, nuestra conclusión es que se perdió un tiempo muy valioso porque los procedimientos formales de notificación y declaración de una emergencia internacional no fueron lo suficientemente rápidos. Eso mirando a las estructuras de la OMS y cómo está relacionado con los países. Pero a pesar de ello, que se criticó a la OMS, se criticó a China, nuestra conclusión es que los retrasos llegaban a ser días. Creo que documentamos que en el caso de la OMS fueron 12 días. Pero los grandes retrasos que luego hubo fue en los países que no se tomaron en serio las alertas que la OMS dio. Hasta calculamos que llegaron a un mes en desoír las recomendaciones de tomarse la pandemia en serio. Y también sabemos que hubo algunos países que incluso se adelantaron a la OMS y tomaron sus propias medidas antes de que la OMS las pidiese. Así que hubo una variabilidad, pero en general, el mayor número de países fue lento en responder. Y esto ya nos da una lección de que para un futuro hay que tomárselo muchísimo más en serio. La parte de mi trabajo en el Independent Panel era hacer un análisis de 28 países y seleccionamos aquellos países que en el primer año de la pandemia pensamos que habían reportado mejores resultados. Y aquí mirábamos la mortalidad por 100.000 habitantes. Así que era un indicador bastante sencillo, pero ya te hacía entender qué países les había ido mejor o peor. Y como decimos, esto ha cambiado y ha evolucionado en todo el tiempo que hemos pasado. Pero en su momento también queríamos mirar países asiáticos, europeos, africanos y latinoamericanos. También nos preguntaban, los panel members querían saber cuáles eran los factores que interactuaban en la pandemia y que eran fundamentales. Y esta diapositiva es muy compleja, pero la quería poner para daros el detalle que también en el mundo académico es complicado publicar artículos cuando las situaciones son complicadas. Y nosotros lo que decíamos es que hay muchos factores que han interactuado en esta pandemia y que no es únicamente qué tipo de gobernanza, qué tipo de estrategia, que se ha hablado mucho de las diferentes estrategias, pero una combinación de cómo se gobernó, las estrategias de control, qué medidas de salud pública se han tenido en cuenta. Pero luego tenemos los factores contextuales y aquí los ponemos los internos y los externos, que son dinámicos y que han cambiado durante la pandemia. Y luego están los factores preexistentes y estructurales, como la historia, la cultura, la geografía, el demographics, qué tipo de sistema de salud se tiene, cuánto se dedica al sistema de salud. Así que como podéis ver, esta gráfica es compleja, pero hay que tenerlo en cuenta para los factores que tenemos que considerar para el manejo de una pandemia. Y este es precisamente el artículo del que yo estaba más orgullosa porque hicimos un análisis de los 28 países, veíamos todos los factores, lo reportamos de manera muy detallada y fue el artículo que me costó más publicar porque a los llenos no les interesaba y los revisores nos lo ocupaban en todas partes. Y nos decían que es demasiado complejo. Darnos cuatro o cinco factores, no nos presentéis un análisis tan complejo. Así que para que os hagáis una idea, también muchas veces dentro de academia siempre se tiende a simplificar cuando en realidad sabemos que esta pandemia nos ha enseñado que es muy complejo entender por qué un país le fue mejor que a otro. El que sí que podemos publicar más fácilmente fue un análisis más sencillo del sistema de salud y lo que miramos fue 28 sistemas de salud, qué factores, mirando a los building blocks de la OMS, el marco conceptual que es más sencillo, que os he enseñado antes, y esta idea de los países que les fue mejor en el primer año, qué características tenían. Y aquí os he hecho un resumito, se ve muy pequeño, pero comentaros que lo que vimos es que los países que coordinaron, desarrollaron estrategias, mejoraron sus sistemas de salud y partner, o sea, trabajaron juntos de una manera adecuada, les fue muchísimo mejor. Tener experiencias previas era un factor fundamental, lo que os he comentado antes, pero no era exclusivo. Siempre para algunas cosas encontrábamos excepciones. Y en este caso, por ejemplo, sería el caso de México, donde sí que había tenido exposición a previas pandemias, tenían un plan bien desarrollado, pero luego su gobierno no decidió implementarlo. Así que tener experiencia y tener un plan desarrollado adecuado, si luego tienes un gobernante que no lo quiere implementar, se hace complicado. Así que este factor era importante, pero no te aseguraba que los gobernantes lo fuesen a implementar después. Por supuesto, los países que lo hicieron mejor confiaron en la ciencia, tenían un liderazgo claro, y cuando preguntamos, porque hicimos muchas entrevistas en todos los países, cuáles eran las características de un buen liderazgo, comentaban el hecho de que los líderes fuesen empáticos, que escuchasen, que subiesen, reconocer errores, muy importante, la idea de reconocer errores y de cambiar estrategias y informar de una manera clara a la población para que pudiesen confiar en las medidas. Después, sobre todo, los países que tenían un sistema de salud fuerte y desarrollado con buena financiación les fue mejor, y aquellos países que ya tenían medidas de salud pública bien desarrolladas y que las implementaron desde un principio. Y un factor muy importante que no se ha hablado lo suficiente, creo, durante esta pandemia es que tú puedes introducir medidas de salud pública, pero tienen que estar con claros apoyos económicos, sobre todo a las poblaciones vulnerables, para que puedan cumplir las medidas. Hay muchos más factores y están en los artículos, os he dejado ahí por si lo queréis ver. Después de publicar el paper de Nature salió el informe final, que ahora os hablaré de las recomendaciones, pero a su vez nosotros queríamos documentarlo con toda la evidencia y con esta combinación de lo político y lo científico. Queríamos tener artículos científicos revisados por expertos y expertas para asegurarnos que nuestras recomendaciones estaban basadas en la evidencia. Y aquí publicamos hace poco, en noviembre, finales de noviembre, una serie de nueve artículos en el British Medical Journal, en el PMJ, creo que lo decimos en castellano, y son artículos cortos que cubren todos los temas de la pandemia en los primeros dos años y cubren temas como recomendaciones a nivel internacional, el tema de qué sistema necesitamos para la vacunación, porque necesitamos asegurar la equidad y sabemos que hasta el momento no ha funcionado el sistema. Todo detallados, pero cortitos, así que si os interesan algunos temas, yo tengo los PDFs, me los pedís y os los envío. Y aquí voy a hablar primero de las recomendaciones a nivel nacional. Aquí tenemos un artículo donde queríamos hacer un símil o una metáfora, y lo que nos habíamos dado cuenta es que hasta ahora lo que habíamos hecho era reaccionar y pusimos el modelo de un iceberg. En los primeros dos años hemos reaccionado y hemos intentado dar medidas proactivas, mejoramos nuestra salud pública, y sí que es cierto que pusimos más, la mayoría de países, pusieron más inversión en sus sistemas de salud, pero esto es solo para aplacar la crisis. Y ahora lo que nos falta, que es lo que está por debajo del iceberg, son las medidas más estructurales. Pensamos que ahora hay una oportunidad, porque creo que toda la población se ha dado cuenta de la importancia de los sistemas de salud, pero lo que pasa siempre, creo que tenemos como dos años donde podemos intentar introducir reformas estructurales, son las más difíciles, pero requerirá de líderes políticos que estén dispuestos a implementarlas. Y aquí damos mucho detalle de cuáles son, cuáles creemos que son importantes, y una es para preparar tu sistema y mantenerlo, y las últimas, las que están más abajo, las más complicadas, transformar tu sistema de salud. Así que tenemos que desarrollar sistemas de salud resilientes, lo que comentaba, de dar apoyos económicos a las poblaciones vulnerables, invertir en investigación independiente y multidisciplinar, son muchas recomendaciones aquí, las resumo rápidamente. Sobre todo, ya teníamos esta agenda de la universalidad del sistema de salud, donde todo el mundo tenga acceso a la salud de una manera sin tener que pagar, y con un ángulo dentro de que los servicios estén centrados en el paciente, las personas y la comunidad. La necesidad de monitorear y evaluar, que sea nuestro día a día la idea de monitorear y evaluar, y luego ya la parte que es más complicada, que es transformar, que ya incluso es integrar con diferentes sectores, saliendo del sistema de salud o integrarlo en lo que sería el sistema de salud, con la salud pública y también con el mundo animal y el medio ambiente. Y una parte que también es importante es tener protección para los vulnerables económica y fortalecer la promoción de la salud. Hay que construir sociedades que sean equitativas y eso hace falta un cambio de mentalidad. Y por último, la más complicada, y era muy difícil de cómo definirla, porque en nuestras entrevistas nos salía la gobernanza, el liderazgo ha demostrado ser clave, y decíamos, pero ¿cómo ponemos esta recomendación? Y los expertos mundiales o expertas decían, en inglés decían, choose leaders wisely, escoge a tus líderes de una manera inteligente. Pero claro, es un poco difícil poner eso como una recomendación, pero la idea de tener líderes informados que respondan a la evidencia científica y que la tengan en cuenta. Y ahí, muy importante, que tengan en cuenta la evidencia científica, pero no quiere decir que la tengan que integrar toda. Nosotros somos muy conscientes que nosotros damos la evidencia y luego los líderes políticos tienen que tener en cuenta todos los factores y tomar decisiones. Pero tenemos que trabajar mucho mejor juntos. ¿Puedo tener cinco minutos más, Joan Carlas, o ya me estoy pasando? ¿Sí? Vale. Puedes, puedes, puedes. Tenga cinco minutos más y ya estoy. Bueno, y lo que está claro, que la parte buena de siempre intento dar mensajes positivos es que ahora todo el mundo, a nivel mundial, la población, los expertos, los profesionales de la salud, nos hemos dado cuenta de cómo, cuáles son los factores importantes para contener una pandemia y que hace falta reformas estructurales. Así que creo que los líderes políticos no podrán no introducir reformas o les costará mucho y puede llegar a costarles votos. Con lo cual eso también es importante y hay que tomarlo como una diapositiva. Y lo que hemos visto en esta pandemia también es que ha profundizado las desigualdades y hemos visto muy claro las desigualdades en salud y que estas desigualdades nos acaban afectando a todos. Entonces, esto, el tema de la vacunación lo hemos visto muy claro y creo que se ha internalizado mucho, que tenemos que tener soluciones globales y que tenemos que tener en cuenta a todos los grupos. O sea, que creo que esta es una parte positiva que vamos a tener que implementar estas reformas. A nivel global, aquí hay varios artículos que las describimos para que os hagáis una idea de cuáles son nuestras recomendaciones. Teníamos algunas, que ahora os daré un ejemplo, de inmediatas que se tenían que hacer los primeros seis meses. La mayoría de ellas no se han cumplido, así que esta es la parte muy negativa de nuestras recomendaciones. Y luego dábamos recomendaciones a nivel estructurales y ahí hemos tenido un progreso desigual, pero algunas se están teniendo en cuenta. La idea principal es elevar el liderazgo de la salud por encima de la OMS en un consejo especial. Teníamos que mejorar cómo funciona la OMS y ahí dábamos recomendaciones muy específicas de cómo se tiene que mejorar. Pensamos que hace falta más financiación a nivel global. Se tienen que mejorar los sistemas de vigilancia también a nivel global y luego tiene que haber una coordinación efectiva nacional e internacional. Y muy claro que tenemos que tener las reformas a nivel global y nacional porque si no, no podremos responder a la pandemia. Y a mí siempre me sorprende que parece que a nivel nacional no interesan demasiado las recomendaciones que hacen falta a nivel internacional y les tendríamos que prestar muchísima más atención. Para haceros una idea, las inmediatas eran donación de dosis de vacunas, era que la OMS se reuniese con la organización World Trade Organization y con las farmacéuticas para discutir las posibles patentes y que encontrarse una solución y esto no ha pasado. Así que esta parte es negativa de algunas de las recomendaciones inmediatas no se han tenido en cuenta. Creo que quizá la más importante es en torno a la gobernanza, que pensamos que se tiene que establecer un consejo de amenazas de salud global dirigido por jefes de Estado y de gobierno. Bueno, porque si bien es cierto que la OMS ha tenido un trabajo importante, la mayoría de gente que decide o que toma parte dentro de la OMS son ministros de salud y nosotros pensamos que se tiene que elevar a un nivel más alto y se tiene que tomar más en serio. Pedíamos que se realizase una declaración política en una sesión especial de la Asamblea General de la ONU y nos parecía, y a mí personalmente me parece extrañísimo, que no se haya hecho una de estas asambleas generales cuando se ha hecho con el SIDA, con la resistencia antibiótica, y con una de las mayores crisis que hemos tenido a nivel global que no se haya hecho. Y luego la parte más positiva es la idea de un tratado o un convenio marco de pandemias que lo pedíamos dentro del contexto de la OMS y esta recomendación la están teniendo en cuenta. La única parte negativa es que nosotros la queríamos en seis meses y parece que va a durar de tres a cuatro años, pero si se implementase puede tener mucho potencial porque solo hay una previa convenio marco contra el tabaco y tuvo mucho éxito. Así que aquí estamos esperanzadores en que podamos progresar. Y luego aquí no entraré mucho más en detalle en esto, pero en la fase en la que estamos ahora, y aquí escribimos un editorial con David Heyman, que para mí es uno de los grandes expertos en pandemias, y entonces colaboramos juntos en cuáles son las lecciones que hemos aprendido en estos dos años y si vamos a aprender. Y aquí ya hablamos ya de qué tenemos que hacer para prepararnos para una posible fase endémica y las reformas que tenemos que hacer aquí. Y ya las últimas dos diapositivas en el aspecto de la necesidad de monitorear y evaluar el trabajo que Joan Carlas ha comentado anteriormente. Creo que aquí me gustaría ser, la pedimos y en su principio no parece que nos hicieron mucho caso, pero luego al final conseguimos lo que ha comentado Joan Carlas los diferentes meetings y parece que se comprometieron a hacerla. Y creo que en este caso tenemos que dar un voto de confianza, desde luego que va a llegar tarde, porque nosotros ya acabamos la nuestra a nivel global y quizá era un poco más complicado hacer un análisis global que la que se hace en un país. Pero creo que hay que dar un voto de confianza en que era complejo organizarla y que posiblemente, si se hace, sería uno de los primeros países que hace una evaluación exhaustiva. Y por lo que sé, las personas que han escogido son de gran prestigio, por lo cual, aunque se vaya a publicar tarde, creo que hay que dar un voto de confianza en este proceso y el aprendizaje que lleva a ello. Y para acabar, ¿cómo podemos mejorar? En este caso sería nosotros como investigadores, el trabajo que hemos hecho, incluso Joan Carlas, colaborar mejor con los gobernantes, porque es una de las áreas que hemos visto que en una pandemia es fundamental. cuando tienes la evidencia de cómo ésta se utiliza por parte de nuestras gobernantes. Se ha hablado mucho de la necesidad de una agencia de salud pública. Aquí comentan modelos que han funcionado, como sería el RTI alemán o Public Health England, como modelos. También se ha hablado mucho de comités de expertos que pueden ser una opción para una crisis inmediata. Aquí me gusta el ejemplo de Uruguay, donde había transparencia, había actas, había independencia. Este modelo también se tiene que volver a discutir. Y yo creo que en general lo que se ha visto en España es que no hay una muy buena conexión entre los expertos, expertas y la clase gobernante. Creo que no hay sistemas, no hay mecanismos y seguro que Joan Carlas puede decir mucho más en eso. Pero creo que es un buen momento para intentar crear esos lazos y tener conversaciones honestas. Yo soy consciente de que la carta que escribimos en algunos círculos nos sentó muy bien y creo que sería muy útil, y en mi caso yo lo he hecho, hablar, discutir y si en algunos casos se tiene que pedir disculpas, pues pedir disculpas. Pero sí que creo que era fundamental en ese momento porque estaba pasando una crisis, había cosas que nos estaban haciendo bien y creo que era nuestro deber pedir que se monitorease y se evaluase por el bien de la población. Y lo último, quería acabar con un mensaje positivo, es que esta semana, la semana pasada estuve en Madrid que me invitaron para tener una sesión con líderes emergentes de casi todos los partidos políticos que tienen posiciones ahora de salud y están trabajando bien en ministerios o en diferentes agencias a nivel de comunidad autónoma y tengo que decir, aunque la discusión era con Chatham House Rules, pero la sensación general es que la nueva generación eran millennials y generación Z incluso, que la nueva generación me dio la sensación de que tiene muchas ganas de reformas estructurales que son conscientes, que son difíciles, pero que ahora es el momento y también una cultura mucho más elevada en cuanto a la importancia de monitorear y evaluar la respuesta. Eso me sorprendió mucho y a todos les pareció muy buena idea incorporar estos sistemas a partir de ahora. Así que esa es mi parte positiva, que he pensado, bueno, igual las generaciones de ahora no la han tomado tan bien, pero las que vienen han entrado en el debate y están muy dispuestos y con muchas ganas de... Sobre todo me impresionó mucho el diálogo sobre qué reformas estructurales hacían falta y que eran conscientes que era difícil porque los políticos se mueven en elecciones y en ganar votos, pero ellos eran conscientes de que hace falta reformas estructurales a mayor tiempo. Y con esa nota positiva acabo mi presentación. Gracias. Muchas gracias, Elena. Un placer oírte. Yo creo que has planteado muchísimas cosas muy interesantes. De entrada me gustaría que has hablado de que todos hemos hablado de todo. y lo decías al inicio, ¿no? Y que planteas que era necesario haber compartido más los conocimientos que cada uno sabemos, ¿no? Me gustaría que lo explicaras un poco más. Es decir, ¿en qué sentido? Digo, porque muchas veces nos han preguntado de vacunas, de salud pública, de tratamientos, y al final yo creo que la diversidad en ese sentido no ha favorecido el entendimiento por parte de la población, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que la relación, no lo he hablado mucho en mi presentación, pero es la relación entre los expertos y expertas y los medios de comunicación. Si bien es cierto que es parte de nuestro trabajo, nosotros tenemos que investigar, tenemos que presentar nuestras investigaciones, no hemos tenido mucho training en cuanto a cómo comunicar y cómo divulgar la ciencia. Y creo que algunos o nos pilló por sorpresa o también te pillan por sorpresa de pronto esa exposición mediática. Y creo que en ese aspecto es la responsabilidad de cada académico el ceñirse a su experiencia. También es cierto que era complicado porque los medios de comunicación, la naturaleza de ellos es preguntarte por todo. Porque antes que tener que tener dos expertos, prefieren tener uno que le cubra todas las áreas. Pero creo que como la responsabilidad era tan grande y creo que es importante el saber decir, mira, a mí no me preguntes sobre esto porque no es mi área de especialización. En mi caso, yo es la opción que tomé. De hecho, cuando ya vi que era casi imposible ya dejé de salir en medios, pero la idea siempre era, a mí pregúntame por mis áreas de especialización. Salud pública, sistemas de salud. Si me vas a preguntar por vacunas, te voy a decir que no lo sé. Aunque me he leído los artículos, pero me parece que deberías de contar con un virólogo o con una viróloga. Entonces, en mi caso, yo opté por esa opción y sí que es verdad que al final se me respetaba bastante, pero siempre alguna pregunta caía que no era dentro del área de mi experiencialización y en su momento decía, mira, este no es mi área, la evidencia es esta, pero mejor que se lo preguntes a un experto y experta. Y yo consideraba que esa era una parte como del proceso. No sé cómo lo viviste tú, Joan Carlas, pero en mi caso siempre he intentado evitar contestar preguntas que estaban por fuera de mi expertise. Yo he intentado vehiculizar a gente concreta. Creo que me parece, lo que pasa es que no siempre lo consigues. Muchas veces te piden que hables de algo que probablemente no es tu expertise y yo eso lo he notado muchísimo. Yo siempre, en muchos casos, y lo he hecho con muchas personas, he intentado decir, esta es la persona adecuada, esta te puede ayudar y creo que eso nos hubiera servido como ejemplo de una mejor comunicación. De todas formas, yo sobre el tema de comunicación que has hablado de que era un tema mejorable, yo siempre he dicho que, vamos, has hablado al inicio del tema de la confianza, el liderazgo, son aspectos que sin duda han influido en la gestión de la pandemia y el conseguir buenos resultados, pero me gustaría un poco cómo valoras el hecho, cómo ha sido la comunicación de la pandemia en España. Es decir, el gobierno al inicio utilizó Fernando Simón con militares y gente del mundo del transporte y tal, luego se quedó Fernando Simón, ¿tú no crees que hubiera sido necesario un mayor aporte de sociedades científicas como inmunología, vacunología, salud pública, sociedades clínicas alrededor de UCI o de urgencias? ¿No crees que hubiera sido como habría dado mejor resultado incluso para Fernando Simón como persona que era el que daba la cara? Sí, creo que primero comentar que la comunicación de riesgos dentro de la preparación pandémica es uno de los bloques que se tiene que tener en cuenta y que se tiene que financiar y esto España no lo tenía, entonces ya partían de una situación muy difícil y es que países como Singapur o Japón o tienen departamentos que se dedican a ello y o sea que eran dos partes primero quién da la cara y quién presenta quién comunica pero luego cómo preparas tus estrategias de comunicación para una pandemia y también eso sabemos que es muy importante involucrar a la población en el diseño de las estrategias en el caso de la gente joven también tener en cuenta cuando íbamos a hacer estrategias para la gente joven involucrar a la gente joven en el diseño de estrategias porque piensan de una manera muy distinta y ahora mismo estaba trabajando con Arkei en Alemania que han financiado varios proyectos sobre comunicación de riesgos y nosotros hicimos la parte de Singapur pero luego tenían países africanos Alemania le ha dedicado mucha financiación a ello o sea que esa ya es una parte que no teníamos dentro de lo poco que estábamos preparados creo que el ministerio y el CAES y también sabiendo que era un centro tan pequeño yo desde luego no me atrevo a criticarlo porque no sé qué hubiese hecho yo en una situación con un equipo yo creo que en el momento que empezaron mi equipo en Singapur era más grande que todo el CAES así que eso creo que la población tampoco era consciente o sea eso no es culpa de Fernando Simón la financiación era poquísima o sea yo creo que si no me equivoco al principio eran siete o ocho personas y para que te hagas una idea en Nigeria son doscientos en un país africano en un centro así son doscientas personas pero en cuanto la figura lo que hemos visto que ha funcionado muy bien era primero en su momento más crítico que saliese el presidente del país yo creo que eso en España funcionó bien creo que cuando salía Pedro Sánchez era una figura institucional y en los países que lo hicieron funcionó bien y luego el papel de Fernando Simón ha sido complicadísimo pero la idea de coger a un experto para presentar la evidencia en muchos países ha funcionado bien pero sí la idea es siempre tener un equipo y creo que una de las recomendaciones que siempre se ha dado que nos daban cuando entrevistábamos en otros países era la idea de que también hubiese estado bien para evitar el tema de la confianza la confrontación que no hubiese sido únicamente el presidente del gobierno sino que también líderes de comunidades autónomas para crear esa imagen de que estamos todos a la una que creo que ha fallado en España y que es muy importante que todos nos estamos apoyando los países como Uruguay donde la oposición apoyaba al partido gobernante también les ha ido mejor yo creo que en cuanto a eso claro ha sido una posición muy difícil para Fernando Simón y luego creo que donde hemos fallado ha sido en las consecuentes olas el no tener expertos dando de pronto no sé qué ha pasado con su papel pero ha desaparecido y no ha habido un reemplazo de tener expertos que pudiesen explicar la evidencia y por supuesto en algunos casos ha cometido errores pero eso que comentaba yo yo creo que él tenía un equipo que sí que le estaba ayudando y que le estaba dando la evidencia y todos hubiésemos cometido errores en su posición así que no envidio para nada y como te he dicho no me gustaría criticarle precisamente por eso porque tenía un papel muy difícil pero lo que sí que es importante es financiar ese tipo ese tipo de partida que la comunicación de riesgos es fundamental no sé si te he contestado o te he dado demasiadas ¿cómo lo ves lo que te he comentado? De acuerdo y además me ha gustado mucho el planteamiento que haces de presidentes de comunidades autónomas es una cosa que yo he dicho durante muchos momentos de la pandemia creo que el hecho de que fuera solo Pedro Sánchez o que fuera solo Carolina Darias o Salvador Illa me da igual creo que ha sido perjudicial para ese enfrentamiento entre partidos políticos que es una de las cosas que comentamos en nuestra carta esa sensación de que unos contra otros que ha sido demasiado marcado y también hay que recordar que Fernando Simón no aparece en la tele desde julio del 2021 quiero decir y eso creo que es un problema que el hecho de que haya aparecido ahora mucho más Carolina Darias como ministra creo que no refuerza el planteamiento técnico que debería plantearse es bueno que aparezca la ministra está claro pero no es no debería haber sido desde el punto de vista para una buena comunicación de riesgos ella como única persona o principal persona que apareciera allí no estoy completamente de acuerdo y es la idea que se empieza a cuestionar si las medidas son por que se lleva a cuestionar si eran estaban basadas en la evidencia o estaban basadas más en ideas políticas porque era la ministra la que las presentaba también o sea que esa parte de tener un técnico en el caso de Fernando Simón yo creo que es muy importante un poco me gustaría plantearte un poco cómo ves en estos momentos la situación es decir estamos en una situación donde no solo no ha bajado sino en las últimas semanas ha vuelto a subir algo en Europa hay un número de casos de países con un incremento de casos en China ha habido confinamientos en Hong Kong en algunos otros países de Asia ¿qué te genera esa visión de esos datos en estos momentos? pues una de las cosas que no he comentado pero que también he aprendido en esta pandemia es casi ni atreverme a predecir el futuro a una semana y creo que que sí que había expertos y expertas de esta idea de que quedaban los mayores titulares cuando intentas por decir ahora vamos a tener la sexta ola ahora vamos a tener la séptima ola y creo que también tenemos que rehuir un poco de eso y cuando damos los mensajes tener muy en cuenta también de cómo está en este momento la población y lo que está muy claro es que ahora dar mensajes alarmistas yo creo que nadie ni los va a interiorizar ni los va a querer escuchar y solo van a crear una reacción negativa en cuanto a la situación en estos momentos no te podría decir porque sí que estamos como en otro impas pero también es cierto que tenemos una alta una alta vacunación y que tenemos unos sistemas que están mejor preparados pero lo ideal ahora lo que sí que enfatizo yo mucho es la idea esta de que ahora tenemos que prepararnos para las reformas estructurales y que tenemos que fortalecer nuestros sistemas de salud y los sistemas de salud pública empezar a prepararnos ya para una posible próxima pandemia y la idea de preparar tus sistemas que esto creo que no lo hemos comentado suficiente hay que preparar los sistemas para esta idea de tener tener perdón no se ha parado en castellano outbreaks como que tengamos lo que va a pasar ahora que todavía tengamos el sistema preparado para que si hay un brote que podamos actuar de manera rápida la idea de la rapidez y de no desmantelar los sistemas lo que sí que me preocupa es que en algunos países se ha desmantelado todo y se está dejando de hacer cosas que se habían mejorado mucho como en el Reino Unido el tipo de recogida de datos están diciendo que no quieren hacer esa inversión ahora y para mí eso es fundamental la idea de que sí que puede que volvamos a tener brotes creo que la sensación que hay y te digo no quiero predecir el futuro pero es que se pueden controlar pero si no desmantelamos los sistemas que nos ha costado mucho mejorar no sé cómo lo ves tú no te he contestado del todo no, no pero estoy totalmente de acuerdo primero yo siempre digo no hagamos predicciones no hagamos predicciones no me gusta ver gente haciendo predicciones digo dónde sacar los datos que es que tienes una bola de cristal me parece que hacer predicciones es equivocarse puedes acertar pero igual que te puedes equivocar y en ese sentido creo que no es bueno hacer predicciones creo que es verdad que hay escenarios escenarios posibles de futuro pero escenarios posibles de futuro que puede ser A, B, C por tanto brotes una variante nueva una variante nueva que no haga nada una variante nueva que vuelva a hacer desastres pero eso no es decir nada porque eso es decirlo todo y claro si lo dices todo no dices no te acercas a la realidad ¿no? yo creo que para mí una de las cosas que me preocupa diría uno que creo que es digo me gusta eso que decías de cuidado con el Reino Unido en no reforzar determinados aspectos que se han hecho bien y me preocupa dos cosas a mí en España una que la Agencia Estatal de Salud Pública va más lenta a lo que debería ir desde mi punto de vista primera cuestión y dos me preocupa lo que está pasando con la atención primaria quiere decir hay comunidades donde la atención primaria está muy desgastada muy tocada y es verdad que hay algunas comunidades que han mantenido bastante razonablemente bien ese primer nivel de atención pero está claro que otras no y eso me preocupa porque la salida de una crisis la resiliencia de un sistema tiene que tener tiene que basarse en una buena salud pública una buena atención primaria y creo que en estos momentos no lo veo tan claro y me preocupa me preocupa verlo y sobre todo me preocupa ver muy muy afectada la atención primaria con un porcentaje muy alto de profesionales de atención primaria que se van a jubilar en los próximos años por un lado y por otra una situación de yo diría de complicada valoración de cómo puede abordar desde salud pública con una red no creada aún me preocupa no estoy completamente de acuerdo de hecho cuando me hicieron una entrevista en el país lo que dije era que lo que a mí me preocupaba era el error que hemos cometido también el hecho de que no hemos conseguido que el debate sea sobre eso que los medios de comunicación todo es mascarillas sí mascarillas no cuando en realidad los que salimos en los medios o hemos salido era una oportunidad de oro para decir no, no, no estas discusiones no son tan importantes la discusión importante es qué reformas estructurales necesitamos cómo mejoramos nuestra atención primaria cómo hacemos una atención que esté centrada más en el paciente en la comunidad qué tipo de inversión necesitamos porque está claro que hay un debate a nivel global en que vamos a tener que financiar más nuestros sistemas de salud cómo aumentamos el gasto sanitario y por eso me da a mí un poco de pena porque es como que los medios de comunicación los expertos que han salido no tenían estas especializaciones tan marcadas como salud pública y creo que los que expertos o que tenían más conocimiento han dejado de salir precisamente también porque o están trabajando o están investigando y han sido estos mensajes así como más estridentes de predecir el futuro de debates más de reformas que son yo creo que ya las hemos sobrepasado de lo que te comentaba de llevar mascarilla o no cuando tendría que ser cómo aseguramos la universidad del sistema de salud cómo aseguramos que los inmigrantes están incluidos cómo aseguramos que las personas vulnerables tienen acceso que tengamos un acceso equitativo todos estos debates apenas salen o sea algunos programas se han organizado y hemos podido formar parte pero muy contadas ocasiones casi es como dos años de la pandemia vamos a pensar en reformas estructurales pero son temas que supongo que los medios no les interesan tanto y la gente que ha hablado con los medios no tenía esa especialización no sé si lo ves tú así que sea como hemos fallado en el discurso era una oportunidad de oro y se ha fallado en eso también Uy, no se te escucha Jan Carlas Yo creo que otro de los elementos que creo que ha faltado es una reflexión mayor sobre la importancia de evaluar yo creo que nosotros escribimos la carta en julio pensábamos que lo ideal era en septiembre haber tenido una reunión la tuvimos en octubre pero de octubre a septiembre es decir haber pasado un año hasta que se iniciara el proceso de evaluación por parte del ministerio que bienvenido sea quiero decir que yo lo aplaudo y lo digo siempre me parece muy importante que se haga lo que pasa es que creo que no ha servido para que las lecciones aprendidas se puedan haber puesto utilizado en el mismo momento de las de las diferentes olas que ha habido si cuando nosotros escribimos la carta desde el ministerio hubieran se hubieran sentado y valorado la importancia de la carta probablemente se podría haber abordado para antes de navidad del año 2020 se podría haber abordado un primer una primera valoración de lo que había que hacer y lo que no había que hacer aspectos de de ir más unificados gobiernos y comunidades autónomas gobierno central y comunidades autónomas que es otro de los creo problemas que ha habido en esta gestión de la pandemia y sin duda creo que hubiera servido para avanzar mejor haber pasado un año me parece un error y que entiendo que ahora el otro día hablaba con Fernando Rodríguez de Artalejo y me decía vamos muy lentos muy muy lentos y yo decía yo lo entiendo porque cuando te metes probablemente vas más lento lo que te gustaría ir pero está claro que necesitamos algo que sirva para para preparar el sistema sanitario de cara al futuro un poco en la línea de lo que tú decías no tanto discutir mascarillas y mascarillas no sino para plantear qué es lo que tenemos que hacer cómo tenemos que prepararnos qué es lo que nos ayudará para afrontar una pandemia de cara al futuro un poco lo que tú decías de lo que pasaba en algunos países previas a la pandemia yo creo en esta estoy de acuerdo contigo pero creo que yo soy un poco más positiva creo que me costó tanto que costó tanto que saliese la evaluación y todo el mundo cuando sugerí la idea me decía que no iba a pasar que estaba loca que por mucho que insistiésemos que no se iba a hacer que en España jamás se haría una evaluación que cuando finalmente el gobierno se comprometió a mí me pareció muy positivo y si bien es cierto que estoy de acuerdo contigo que se podría haber hecho antes pero ahora tenemos una oportunidad increíble y para mí ahora es el momento de dejarles trabajar y sí se va a tardar más tiempo yo creo que es también por la parte estructural de cómo de que yo creo que lo identificarán ellos también como un error de lo dificultoso que es organizar una actividad así con la burocracia que tenemos en España supongo que para contratar a la gente habrá sido complicadísimo para elegir a la gente tienes que tener tenían que tener el consenso de todas las comunidades autónomas para mí ahora me gustaría dar un poco de confianza porque las posibilidades o lo que podemos ganar con ella es tan positivo que aunque sea un poquito más tarde si van a ser las reformas estructurales si van a identificar los errores que ha habido y cómo se puede mejorar vale nos podría haber servido para las diferentes olas y sí que lo hemos dicho y lo hemos comentado pero ahora vamos a centrarnos en un futuro que las reformas estructurales que se implementen esa evaluación puede ser muy útil y luego la otra parte pues ahora para mí es dejarles trabajar y que hagan su trabajo como me pasó a mí en su momento a nosotros también nos decían no, podrías hacerlo más rápido aunque lo hicimos en nueve meses pero o sea que siempre cuando estás haciendo tu trabajo siempre vas a tener críticas ¿no? así que ahora y como legado me parece me parece algo muy positivo y a mí lo que me sorprendió Giancarla no sé si te ha pasado a ti pero era cuando me reuní con todos con todos los políticos jóvenes era que ya la habían interiorizado a mí eso me pareció lo más maravilloso era como que me hablaban de la evaluación como no, no hay que evaluar y a partir de ahora tendremos que o sea que sin querer ha habido ese calado de que ahora se ve como más necesario y para mí fue como incluso me emocionó más que se decidiese que hacer la evaluación que las nuevas generaciones ya lo ven como normal y que se tiene que hacer y que es una cosa útil así que igual estoy demasiado optimista porque quiero pensar que va a funcionar y luego creo que es reconocer también en qué se han equivocado y ahora por ejemplo voy a hacer un análisis que sobre los errores que cometimos en nuestra evaluación porque tampoco fue todo qué aprendizaje desde la evaluación que hicimos nosotros y está claro que la española sí que es verdad que no hay mucha han decidido por no dar información yo creo que hubiese sido más útil nosotros lo hicimos en la nuestra tiene su parte negativa su parte positiva pero la idea de durante el proceso avisar de qué está pasando yo creo que es mejor llevar a la gente contigo y lo que comentabas antes que me he olvidado de decir de las sociedades científicas yo creo que tienen un papel fundamental y en esta pandemia ahora empiezan a verse más pero creo que sí que es verdad que las sociedades científicas se tendrían que haber involucrado más en esta pandemia y ahí eres tú conoces más cómo funcionan no sé por qué no llegó a pasar que estuviesen más presentes lo que comentabas tú que también podrían haber tenido un papel más importante en la comunicación de riesgos yo estoy yo estoy yo mi visión es bastante parecida a la tuya que yo soy muy optimista creo yo cada vez que me preguntan digo hay que esperar hay que dejarles hacer no pasa nada porque sean 4, 5, 6 o 7 o los meses que sea y también estoy de acuerdo contigo en que hubiera sido mejor acompañar el proceso desde un punto de vista más público yo creo que cerrarlo a que no decimos nada eso en todo caso quien habla es del ministerio el ministerio no decir nada creo que es un error creo que es mejor hablarlo creo que es mejor una una confrontación no por enfrentar sino por por ir acompañados y en ese sentido creo que hubiera sido mucho mejor me gustaría preguntarte una cosa ¿cómo has visto el papel de los medios de comunicación? antes hablábamos de la comunicación de riesgos más institucional de alguna forma hasta qué punto ha funcionado ¿cómo valoras el papel de los medios? me preguntaban a alguien que hicieras una valoración de los medios de comunicación y el tratamiento que han hecho de la pandemia bueno pues yo estuve muy involucrada el primer año pero porque en mi caso yo pensaba que podía colaborar con mi experiencia de Asia entonces pensé que era importante dar otra perspectiva y luego pues mis conocimientos porque había trabajado ya en preparación pandémica y ahí sí que me involucré y en general creo que sobre todo el primer año jugaron un papel importante y es complicado porque también depende mucho de creo que los medios en general también depende mucho de qué medios y qué tipo de programas y creo que hay que diferenciar en general mi experiencia personal te puedo hablar más de ello siempre me han tratado con mucho respeto siempre se han ceñido a las preguntas que les he dicho y me sorprendía bastante preparados también en cuanto yo siempre decía yo quiero informar lo mejor posible darme las preguntas con alteración para prepararme y sí que lo podía hacer sí que es cierto que si te lo tomas en serio requiere mucha dedicación y en mi caso no podía tampoco porque no es mi trabajo o sea yo trabajo en Singapur y en Londres y tenía que hacer mis investigaciones tenía mi equipo trabajando y a ratos sí que pensaba que me quitaba mucho tiempo estaba dispuesta a hacerlo pero también era cierto que después de los seis meses ya vi que por mucho que hablase o que comentase la evidencia o que ya había unas líneas muy marcadas y que no valía la pena en ese caso tengo que reconocer que el primer año yo lo vi bastante bien y bastante respeto luego ya el segundo año a mi entender ya se crearon programas más carácteres y que yo no estoy tan de acuerdo y de hecho yo dejé de ver casi los medios dejé de participar pero es que también dejé de verlos pero creo que me pasó como a mucha gente que llega un momento que tanta sobreexposición que ya no es ni positivo para tu salud mental y creo que el comentario final sería ese que los medios que haya una mejor comunicación entre los expertos expertas y los medios de comunicación y lo que yo no sé cómo hacer es esta idea de que lo que llaman ahora los todólogos o todólogas la gente que le gusta hablar de todo eso es muy español creo entonces eso no sé cómo se combate eso porque no ayuda a mí me da la pena porque creo que no ayuda a crear confianza a los medios les va muy bien y sobre todo les va bien gente que sea muy alarmista y a mí eso me pareció mal porque nosotros dentro de la salud pública uno tiene que ser nosotros creemos en el principio o sea que uno se tiene que preparar para lo peor pero no quiere decir que tenga que dar mensajes alarmistas y que parecía como que mensajes alarmistas vendía más me pareció más en el segundo año y empezó a salir mucha gente con mensajes alarmistas y prediciendo el futuro y yo en eso estaba completamente en contra y ese mensaje de los medios no me gustó y lo que te comentaba me hubiese gustado más que los medios se centrasen en los cambios estructurales pero supongo que no vende o que no había expertos dispuestos a hablar de ello creo que no había tanto interés pero luego sí que es verdad que se crearon algunos programas dedicados a ello o sea que un poco de todo pero en general yo creo que la idea esta del alarmismo no ha ayudado nada porque ahora ya parecía que no podías decir nada sin que te llamas en alarmista cuando estabas preocupada y querías comentarlo y ahora como en plan uff te van a decir que eres alarmista pero precisamente porque hay todos estos personajes que estaban todo el día diciendo nos va a pasar de todo o ahora viene la octava ola la novela ola que luego no llegaba a pasar o pasaba más tarde complicado creo que esta pregunta es muy importante pero al igual tendría que reflexionar un poco más en tu experiencia ¿cómo ha sido Jan Carlas? no sé si parecida estoy bastante de acuerdo yo creo que me preocupa los todólogos que como tú decías yo creo que también va muy ligado a lo que es España y que son las tertulias radiofónicas televisivas donde cualquiera habla de cualquier cosa para mí una de las cosas que ha habido en los medios es demasiada opinión para mí creo que entrevistaban a un experto pero luego opinaban los 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 todólogos que tú decías ¿no? y para mí es un error y luego también creo que al final han tenido más éxito más éxito entre comillas los que siguen más en la picota son los más alarmistas los que han hecho un planteamiento en estos momentos de lo que nos va a venir va a ser terrible ¿no? y yo siempre digo no lo sé es que no sé qué va a pasar en algún momento me podía podía valorar qué es lo que podría pasar pero en estos momentos es que no lo sé y así lo digo y parece que que se enfadan contigo porque no les das el titular ¿no? pero yo prefiero decir creo que no es un momento de predicciones que es un momento de prepararnos para el futuro de hacer un trabajo que nos ayude a poder afrontar cómo tiene que ser el mañana y eso y eso es algo que probablemente no vende ¿no? y yo creo que a veces demasiados todólogos demasiados catastrofistas y demasiada poca reflexión yo creo que ha habido en algún momento ¿no? y también valoro que en muchos momentos los medios lo han hecho muy bien quiero decir ya ha habido medios que han trabajado muy bien pero al final por el hecho de insistir demasiado creo que tampoco ha ayudado a mejorar la posición en esta en cómo afrontar y en cómo contar la pandemia ¿no? Sí me gustaría añadir que también en medios escritos a mí me ha impresionado mucho o sea el nivel en muchos periódicos los responsables de salud de bueno del país del mundo del diario del confidencial han hecho un trabajo increíble muy bien documentado y creo que eso es encomiable y no se les ha dado suficiente sobre todo sobre todos los medios escritos me parece que han hecho un gran trabajo y se han dejado la piel soy consciente de que responsables de salud de muchos periódicos no han parado de trabajar tampoco y lo que dices tú me sabe mal porque en realidad creo que el alarmismo no ha ayudado y la población tampoco creo que ha hecho daño en el seguimiento de las medidas y en el hecho de poder discutir de una manera más abierta las medidas que hacían falta porque parecía como que si ibas a decir algo un poco de mejora ya te ponían en el campo de los alarmistas y entonces Carlos dice pues mejor no decir nada o sea que yo creo que eso igual tiene un impacto a largo plazo en cuanto si tenemos una nueva pandemia o tenemos a cómo tratar estos temas y sí y estos personajes pues son los que más éxito han tenido y han continuado saliendo pues por eso porque dan este tipo de mensajes pero preocupa porque dentro de la salud pública uno tiene que prepararse entonces ya uno sabe muy bien cómo comunicar pero eso es donde nos hará falta un entendimiento de cómo será mejor transmitir la comunicación de riesgos y por eso te decía que también hay que tener en cuenta los momentos en los que está la población yo creo que ahora mismo la población está estamos todos tan cansados estamos todos con ganas de intentar rehacer nuestra vida que este tipo de mensajes no ayudan también hay que planteárselo hasta qué punto tenemos que continuar con no estamos preparados nos viene la próxima el futuro va a ser horrible va a ser peor la novena ola pero no tengo una respuesta pero yo en eso estoy completamente de acuerdo contigo no me atrevo a predecir cuando me lo has preguntado te he dicho lo siento que no te voy a contestar la pregunta te lo he dicho así de manera un poco he intentado decir alguna cosa más pero no voy a predecir el futuro y ahí tendremos que hacer autocrítica qué podríamos haber hecho mejor yo creo que ahí hemos fallado no lo tengo claro qué podríamos haber hecho mejor yo dejé de salir en los medios no sé si era lo mejor o no pero esa fue mi opción y la idea de salir en mi cabeza es cuando yo tenga algo que presentar mi trabajo mis investigaciones encantada de presentarlo cuando hicimos la evaluación internacional quise presentar y pedí ayuda quiero presentarlo quiero hacer un debate y Ana Pastor en la sexta dedicó un programa a ello que yo estaba encantada porque y considero que era importante y no es un tema fácil de hablar reformas a nivel global y reformas a nivel nacional y se dedicó una hora un programa a ello que yo estaba encantada con eso pero ha habido experiencias muy positivas pero en general creo que todos tenemos que reflexionar y creo que todos hemos cometido errores totalmente de acuerdo yo creo que todos hemos cometido errores nos hemos metido en charcos que no deberíamos habernos metido y creo que en ese sentido a veces el alarmismo ha ganado la partida y el todo luego también y eso me parece preocupante hemos hecho un repaso por yo creo por tu visión de la pandemia siempre es un gustazo oírte y hablar contigo porque la verdad es que es un lujo de profesional eres un lujazo y por tanto te agradezco mucho que hayas estado en esta conferencia del foro COVID del Ayuntamiento de Granada dándonos las claves de qué hacer y qué no hacer cómo cómo ayudar a plantear de cara al futuro para hacer un sistema salud más residente y que sin duda alguna tu reflexión espero que sirvan y que sirvan mucho te puedo dar un último comentario que ahora estamos trabajando mucho también con creo que con CESPAS y con otras organizaciones mirando a un futuro porque ahora parece que las nuevas generaciones van a estar más interesadas también en salud pública y aunque yo no trabajo en España porque mis posiciones están fuera pero siempre estoy interesada en ayudar a las nuevas generaciones y creo que eso lo tenemos que hablar igual fuera de aquí pero esta idea de mentoring creo que ahora es una gran oportunidad las nuevas generaciones vienen fuerte vienen con ganas de cambios y creo que nos toca pues poder ayudar pues en mi caso yo tengo muy claro que quiero ayudar en cómo publicar cómo investigar la idea de evaluar y creo que eso puede ser un proceso muy bonito y ahí las sociedades científicas tienen un papel muy importante que jugar Pues muchísimas gracias Elena por haber estado con nosotros y anuncio que el próximo lunes es decir en principio habíamos terminado con Elena hacia el fin de las sesiones del foro COVID pero el interés de personas del ámbito de la Universidad de Granada nos han planteado algunas conferencias el próximo lunes vamos a tener una conferencia de Ricardo Duque que es profesor del departamento de sociología de la Universidad de Granada que va a hablar sobre el tema de la vivienda de la movilidad y el COVID y en ese sentido son visiones diferentes que aportan complementariamente aspectos de interés y que creo que vale la pena escuchar por tanto esa va a ser una de las conferencias que tendremos en el futuro estamos cerrando también ya vamos a cerrar antes de Semana Santa y probablemente va a clausurar este foro COVID la secretaria de Estado del Ministerio de Sanidad Silvia Calzón que ha dicho que está dispuesta a estar aquí con nosotros y por tanto espero solo hay falta cerrar la fecha pero ya cerrará este foro COVID que ha tenido hasta Elena siete sesiones la próxima será una octava y probablemente no sé si cerraremos con una novena con la secretaria de Estado o va a ser la décima alguna de esas dos muchísimas gracias Elena un placer una última cosa rápido que yo te quería dar las gracias a ti personalmente por organizar estas sesiones las que ya organizaste con Gaceta Sanitaria y estas reflexiones para dar la oportunidad sobre todo de tener esta visión multidisciplinar que siempre es muy importante y tú siempre enfatizas y también desde el punto de vista de tener en cuenta el liderazgo y la empatía que siempre comentas también que leo en tu trabajo así que muchas gracias a ti por darnos la oportunidad de tener un espacio donde también podemos comentar con más tiempo que no los cuatro minutos que nos dan en los medios o en otros que creo que es muy importante estos diálogos que has creado así que muchas gracias por ello pues muchas gracias a ti yo he aprendido mucho hablando con gente como tú porque creo que es la manera de poner la oreja para aprender y ayudar con eso a poder expresar tus opiniones de una manera más informada que es una de las claves en estos momentos muchas gracias un placer Elena buenas noches buenas noches gracias por ver el video